... ... ... ... Espérame, espérame... ... ... ... ¿Ya conectaste el monitor? ¿Ya conectaste un monitor? La evidencia de que estamos haciendo servicio A nosotros no nos llevan el servicio No somos títulos ¿Dónde? ¿Qué no? Sí ¿Cuándo? La subí a la página del TEC Y no saliste tú Chale Esa es la de perfil Está gritando La piel Ahora hace falta el mouse Y el monitor no nos va a tocar Y no se No está mal